Soy davidct69 y esto es GTA. Vale, pues te invito al apartamento ahora, o al golpe directamente, ¿no? Vale. Está subiendo por las escaleras, ¿cuánto tarda en subir? No, se nota que estaban metiendo más cositas. Pues estoy directamente, me meto ya en la sala de los atracos y ya casi... Ah, sí, mira, me va a contar todo. Oye, la visite. Está en la sala de planificación. La visite. Dime. Avéate que te has dejado el porno puesto en la tele. Ah, que estás ya en el apartamento. Sí, tío. No te he dejado entrar. Pues yo no te he dejado entrar, ¿eh? Si me ha puesto errores, ¿no? Vale, vale. Por supuesto, jugamos en difícil. ¿Lo pongo en primera persona? ¿Obligatorio? Como quieras, solo me tienes que invitar porque me ha dado error al activar la partida, tío. Vale, vale. Eso está pasando, que no entramos en las actividades. Ahí estás invitado. No te he dejado. Ahí está. Otria. Otria es el potón. 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 Otri es el potón. Llega muy bien. Un lugar, muy chico. Muy chico. Vamos a probar. Muy chico. Ya, ya. Ya. Si, es verdad, lo tengo que echar a la barra. Que como es mi imagen del canal, en play 3 voy en bikini, mi cel a 3 con bikini, que es mas chulo. Si, luego vendrá, digo yo. Es como todo demasiado, venga, vamos, pa'lante, que esto es muy facil, es todo asi demasiado. Pero si no hay que entender nada, vete al punto amarillo y ya esta. No, yo lo vi asi en play 3, que era demasiado brusco al principio. Dame mas dinero, eh, dame mas dinero a tu sabis. Yo pongo el por defecto. La visita que no te la hago, eh, la visita que te quedas solo. Ah, y lo que me gustan mucho son las intros y las celebraciones, estan muy curradas. Que han puesto por defecto. Si. Vamos, el coche de Lester. Vamos, ostia. Vanilla. Vamos, ostia. Vamos, ostia. Quítame la radio. ¿Puedo ir despacito? No veo nada. Si. Así puedes leer, macho, porque por que no me dejaba leer nada. Yo tampoco veo nada. Si es que medio lo entiendo. Entonces me gusta oírla. No tienes tiras de pinta amarillo, tío. No estás tan... Ya, ya, tío. Pero... El argumento, el rollo. El modo. Fah, casi me choco. Esto ya se que es la preparación. Hay que vigilar un poquito el banco. Perro que te va a estar jugando. Perro que te copa la tarde. ¿Cómo se llama tu perro? Que siempre le llamas perro. ¿No le has puesto nombre? Piki. ¿Piki? Piki. Piki. ¿Piki? Piki, sí. Pues así es. El que había... De fe. Te lo llamo perro porque me entiendes. Si. Con el tono de voz. Claro. El tono de voz tengo que... En color. Disculpen. Tu borrachas... Oigo, oigo, a ver... Hay un premio por... Hay premios por hacerlo en menos de... Tanto tiempo. Que son 5 minutos. Que hay un buen leader. Pero bueno, el golpe total. Por no chocarte. También... Por obtener un menos de 5% de daño. Ahora me va a tocar hackear de repente, como que no tire la cosa, me van a sorprender. Es una asquerosidad hackear, ya sabes que puedes hackear. Sí, se me da más o menos. Tal vez tienes que tener una pinta violador con un híbrido y todo ahí. Tienes pinta de seco. Mira la visita, la del cartón es muy duro. Ayúdame a salir. Es sano, es sano. Venga hasta que tengo prisa, hava. y se va rápido nos van a dar una noche, volvemos volvemos ahora tu que no me movias las manos a jugar y me voy a dar un volante ya estoy vete, mira a ver el móvil ya estoy lo bueno es que ya lo hice en play 3 se lo que va en play 3 decía pero, pero donde, que botón, como que es esto pero, vamos, que es muy simple como, como yo, el móvil es el hombre, si, a veces te ponen un circuito, capullo en youtube, por lo general, siempre es el capullo lo que me da por culo es que me está hablando ahora, macho y es cuando no puedo leer y la manía que tiene está hablando conmigo, no te preocupes si, pero bueno eso me molesta de todos los GTA, macho que siempre te hablan conduciendo y no puedes estar a todo y las letras en blanco, tío ponerlas en amarillo que se distingan bien que yo no veo con mi traje, no si, si no llego a chocar, chaval la has rozado, eh y que le has dado le he dado me dice que si ha cedido a su red digo, pero chaval si lleva media hora hackeado esto si te he visto chocarte con la señora y todo esa que dices que casi te chocas ¿estás chocado? no, pero no era una señal hasta empezar no era una señal una señora, he dicho era un coche, era un coche era un coche gris mira el retrovisor radiciente mira el retrovisor el de en medio no me lo creo, ¿si? yo no he arreglado mira ¡eh, si! es verdad y los de los lados ¡Esta puta madre! ahora tampoco te has chocado, ¿no? pues si el retrovisor si el retrovisor está para no chocarse, tío lo que pasa es que pero quien escucha, este señor está hablando solo aquí tírale del coche fuera a tomar por culo que no para de de la brasa aquí que me estás contando en inglés este es de los guiris, ¿no? de modo libre se nos ha colado en el coche por ese conductor es que tienes que conducir tú a ver, monta, la coja, monta tengo que cerrar la puerta, ¿o qué? tengo que cerrar la puerta, ¿o qué? me quiere dejar subir si le he dado veinte veces iba a subir antes que el arte pero no me dejaba por... venga, continuamos venga, continuamos los huevos para... si mira, esto sí que dice cosas interesantes te traigo aquí armas, fotos, ropa, no sé qué eso sí es interesante no sé no sé pero si siempre he tratado de comprar la música brilla ah 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 mira que cara de oro tiene una tía a ver sí, muy, muy agraciagano, eh si das frenazo se cabrea más mira, ah mira, ah ah si se os salgan a el garaje me cago en todo, tío casi a mi no me ocurre poner un taller en el garaje uy una vez calle de la vida ponte ponte el retransmitir que estamos grabando los atracos, calle el compartir la voz y eso a la señora que la atropelle ella es un blindado que no me importa tirar la puerta abajo a la señora le has hecho perder su... ostia me he modificado el taller eh eso amarillo no estaba antes ya al niño también lo he modificado emisión preparatoria superada pues nada seguimos en el en el próximo video será el atraco o en el próximo corte mejor dicho esto será un video todo junto pues nada seguimos en cuanto la hagamos en cuanto hagamos el golpe y todo ah bueno que sigue el rollo sigue no porque esta es la de dos personas ostia David que te pongo con una de estas era tu y el salido no 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 no